¿Lleva tiempo? Yo tengo, tenía más de pescaditos de ríos, y aquí están, ¿Dónde? Me mandamos a pescar, aquí hay ríos, aquí se puede pescar, entonces esto le llamamos pupitos, porque son chiquitos, esta es una mojarrita de río, no es con concentrado crecido, no, es de río, miren, qué delicia, bueno pues ahorita como estos vienen del río, van bien en sucio, entonces le vamos a quitar las camas y le vamos a sacar la trita, y aquí está el mencho preparado, tiene uno, vamos a darle uno, a los gatos les encanta el pescado, ese es uno de mis mascotas que tengo aquí, tú chicas, vamos pues, estoy grabando, vamos a quitar las camas de los pupos, para hacer el caldo, y caldito vamos a hacer, un caldito de pupos, estos cuesta limpiarlo, porque como son chiquitos, ah, miren, trae yema, ¿Vean? De veras pues, trae yema, no está grabando, está grabando pues, mamá, ¿y por qué estos pescados no crecen grandes, grandes? Así son, ya sé que mamá, yo nunca he hecho chiquitos, y aunque tenemos unas pequeñitas y ya, todas tienen yema, todas, y son buenas esas pupas, esto es vitamina, lo que pasa es que cuesta apelarlo, cuesta evitarle las, las escamas, porque como es muy chiquito, pero, pero se quita, miren, ahí están los huevitos, ahí están los huevitos, ¿se tiene? están poquitos, no sé, ¿cómo se mira el pescado? Acá lo digo al rato, mamá, se mira su ojo del pescado, sí, blanco, brilla, ¿sí? ¿sí? Los tigritos, miren por el color, sí, sí, todos tienen huevitos, va, ¿qué, qué, 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 el pescado? Aquí, gracias a Dios, en la costa, en los ríos, amigos, y pues, todavía Dios nos bendiga con pescados, cuando ustedes quieran ir a pescar, van a pescar al río, y si no tienen que comer con eso, comen eso, sí, con eso solo llevan un bote y lo atracan, ajá, grabe bien, hijo, alejense un poquito, ya va, aquí está la tilapia de río, miren, ese ya tenía pescadito, mira, mija, sí, sí, tenía pescadito, bien, no se ve muy bien, porque como niña, no puede grabar muy bien, ahí está, mira, ahí se mira, miren, amigos, ya tenía pescadito, bueno, amigos, estas son como dos libras de pupito, sí, pupito y unas dos filatitas, miren, todas traen hijitos, sí, hasta aquí viene, panzón, aquí viene un camarón también, ese es camarón de río, sí, los demás son muy diferentes, son bien rojos, y los del río son negros, los dos se ponen rojos, mijo, pero, pero este es de río, es negro, oh, no había comido nada, trae su tenacita, miren, sí, es que lo que tiene es que el de río es más duro, y el de, el de mar es suavecito, el gato le encanta, pues, ay, chú, que, chiquitito, ay, chú, ese gato, amigos, tiene, seis años que yo lo tengo, cuando yo conocí a Andrés, por favor, ya existía ese animal, ya el gato tenía un año que yo lo había encontrado, y después conocí a Andrés, y Andrés y yo tenemos seis años de conocernos, y aquí están los patos también, y aquí están los patos también, y aquí están los patos también, y el gato, y el gato, allá viene la mamá, le vamos a dar un pescadito al gato, porque, ahí anda así, bien, esperate, esperate, ¿qué será que los gatos están pescados? Díame ahí, es que, es que pienso, y yo pues, es que, es que pienso que yo pues, es el pescado de aquí, de esta área, de la área, de esta área, ahorita aquí es invierno, hay buenos pescados, y me voy a tardar, una hora, limpiando este pescado, una hora, y esta está bien panzón, tiene bastante huevito, y la tiene pescadito, y este sí está bueno, pobrecita, está embarazada, pero bueno, no sé, quiero matar la fuesva, mincha, porque yo sí, como más va, buenos pescados, ves, pescadito, así vas a tocar el teléfono, no, acá lo voy a sacar, ¿estás grabando? ¿se lo quejas ahí? ¿sí? ¿estás grabando? ¿estás grabando? otra vez los pescados, tú tomo otro, ay Dios, miren amigos, se vino el agua, está, iba a ser mi caldo de pescado, pero se vino el agua, y como nosotros, acostumbramos a echarle orégano, allá, está el orégano, ¿no ves? vamos a esperar, que se calme un poquito el agua, para poder, poder seguir haciendo mi pescado, aquí está ya el pescado limpio, miren, bueno, se calmó un poquito, y venimos aquí, así a traer el orégano, miren, ese es orégano, si no conocían la mata de orégano, hoy sí la van a conocer, esto se le, nosotros le echamos a caldo de pescado, ¿no? y huele bien, rico el orégano, pues mi mamá le echa, dice que para que no le haga mal a uno, porque si tiene pasmo, entonces eso le va a hacer mal, entonces ya con esto no hace mal, así que vamos a cortar unas hojitas, creo que voy a llevar para sembrar en mi casa, porque sirve mucho también para el dolor de estómago, y a mí por el frío me da mucho dolor de estómago, vamos a ver si lleva una matita, bueno, y aquí estamos ya poniendo el fuego, ahí para poner la olla, voy a pachar el pescado, y bueno, en esta olla lo vamos a hacer, aquí no hay estufa, porque yo tengo una pequeña, pero está adentro, y a mi mamá no le gusta usar estufa, yo le dije que la agarrara y que la usara, pero a ella no le gusta, porque le da miedo, que se va a morir, bueno, ahí comenzó a arder la bendita leña, entonces, si miren qué áscara de mango ahí, es porque mi mamá, aquí a ella le gusta comer mangos asados, ella los pone asados, entonces, cuando se le olvida, se revienta nomás, ahí está la olla con el agua, ahorita le vamos a echar tomate, cebolla, y el agua de este, esta cosa, se me olvida hasta el momento, bueno, aquí ya picamos lo que es el tomate, y la cebolla, vamos a ponerla en la olla, primero tiene que hervir el agua, para que luego podamos echar los pescados, ahorita le vamos a echar sal, y consome cuando ya empiece a hervir, miren amigos, está lloviznando, se pueden dar cuenta, tenemos, esto es, apazote, que le echan allá en chela al caldo, esto es, esto es apazote, esto sirve para las lombrices, y esto es flor de muerto, de igual esto sirve para las lombrices, no sé por qué le dicen flor de muerto, y aquí tenemos una matita de chile, de diente de perro, creo que me voy a llevar unas dos matitas también de chile, para sembrarnos allá, y tener en mi casa, si ya no compro, porque allá es muy caro el chiltete, y así está aquí también, bueno mis amigos, miren ya está hirviendo la olla, ahorita vamos a echarle su sal, su consome, y vamos a echar el pescado, bueno le echamos la sal, le vamos a echar el consome, le va a quedar delicioso amigos, ay que rico, vieron el caldo de poco de río, es tan delicioso, que no tiene comparación, si se pudieran imaginar lo delicioso que es, bueno ahorita vamos a echar los pescados, normalmente los bucos y los pescados, solo se apagan en el agua, porque, porque se recocen, no se tiene mucho tiempo ahí, porque se recocen, entonces ahorita solo lo vamos a apagar, bueno aquí tenemos los pescados, y los vamos a echar, ay se trabó uno, ahí está miren, bueno aquí le vamos a echar el lorera, eso es solo para que no haga mal, y para darle sabor, se me olvidó, lo he hecho ya de último, vamos a probar, bueno amigos, ya le di a mi mamá, porque a veces me van a preguntar, no le diste a la abuela bien, ya le di mamá, mi mamá no, ya le di su caldo, ah ya, el caldo de pescado del río, es mejor que el, que el de la, de, ¿cómo se llama? de concentrado mamá, bueno, ahí le di su pescado, miren que rico, se mira, está gordo ese pescado, ajá, y tiene un chile por ahí, ajá, bueno, ahorita vamos a servirle a los niños, mis compás bien hartos, traigo ya, ay Dios, saben que, que es lo que ustedes no saben amigos, que la comida preferida del ángel, Budiel, alias el Chiris, alias el Chiris, es el caldo de pescado, aquí como comida con mi mamá, va Chiris, sí, bueno, ahí está el Chiris comiendo, ¿cómo, cómo lo mirás Chiris? rico, está rico, se ve rico, miren que no, no le echamos aceite, nada, no van a pensar que le eché aceite, está así por el mismo caldo, por el mismo pescado, se ve así, y bueno amigos, aquí este es de mi mamá, ahorita va a comer, así que, les pedimos este video, y pues, esto es, es típico de nuestra costa, porque, en tierra fría, no hay pescado, no hay, o sea, no hay río, para ir a pescar, y si hay pescado, son de concentrado, pero, es porque, los ríos no los cuidan, un día voy a hacer un documental, para que miren, como tienen los ríos, tienen un río, puro lodo, y ahí no va a haber pescado, hay lo que hay enfermedades, entonces, aquí en la costa, pues, sí se da, el pescado, mamá, y cómo nace el pescado, wey, casi, no decía mi abuelo, que caía del cielo, dice, no, mi abuelo, era bien mentiroso, cuando, es la primera, agua, bien, el pescado, y son, y son, y él, tiene sus huevitos, así como estaba él, y mi abuelito, le pregunté, un día, nunca voy a olvidar, le dije, abuelo, cómo nace, ay, el agua los trae, me dice, cuando llueve, trae el agua, de los palos, caen los pescados, me dijo, y yo creía, que así eran, pero, hoy vi que los pescados, siempre traen sus huevitos, sí, después nacen nuestros pescados, y comerlos, bueno amigos, nos vemos, hasta la próxima, adiós, chiris, adiós, adiós mamá, adiós, adiós,